Ideología pequeño-burguesa e idealista hostil al marxismo, que surgió en Rusia en los años 60 a 70 del siglo XIX. Lenin definió la esencia del populismo como representar los intereses de los productores desde el punto de vista de un pequeño productor, un pequeño burgués. La fuente de la ideología populista está en las condiciones de la vida material de la sociedad, en el predominio de la clase de pequeños productores en la Rusia capitalista por reforma. Es necesario distinguir entre populistas tempranos y tardíos, es decir, liberales. Los primeros populistas vivieron y actuaron en los años 60 y 70 del siglo XIX, cuando la estratificación del campesinado aún no había alcanzado una extensión relativamente grande. Los narodniks eran principalmente campesinos revolucionarios, tenían una actitud marcadamente negativa hacia los liberales y acudían al pueblo, de ahí el nombre de narodniks, para animarlos a luchar contra el gobierno zarista. Al señalar los aspectos positivos de los primeros populistas, Lenin señaló importantes errores teóricos y políticos. El curso corto sobre la historia del PQS, B, señala las siguientes opiniones erróneas principales de los narodniks. Primero, los narodniks argumentaron que el capitalismo en Rusia es un fenómeno aleatorio, que no se desarrollará en Rusia, por tanto, no crecerá y el desarrollo del proletariado. En segundo lugar, los narodniks no consideraban a la clase trabajadora como la clase avanzada en la revolución. Soñaban con lograr el socialismo sin el proletariado. Los narodniks consideraban que la principal fuerza revolucionaria era el campesinado, dirigido por la intelectualidad, y la comuna campesina, que consideraban el embrión y la base del socialismo. En tercer lugar, los narodniks tenían una visión errónea, y dañina de todo el curso de la historia humana. No conocían ni comprendían las leyes del desarrollo económico y político de la sociedad. En este sentido, eran personas completamente atrasadas. En su opinión, la historia no la hacen las clases y no la lucha de clases, sino sólo las personalidades destacadas individuales, héroes, seguidos ciegamente por las masas, la multitud, el pueblo, las clases. La práctica de acudir al pueblo refutaba las ideas populistas sobre los instintos comunistas de los campesinos comunales. Los campesinos no siguieron a los narodniks. En el campo de los populistas, surgieron desacuerdos sobre las tácticas de lucha contra el gobierno zarista, que se manifestaron con especial claridad en el Congreso de Tierra, y Libertad celebrado a finales de junio de 1879 en Boronés. Unos meses después de este Congreso, Tierra y Libertad se dividió en dos partidos, Narodnaya Volya y Redistribución Negra. A la cabeza de la Organización Redistribución Negra estaba N. Plekanov, Axelrod, Deutsch. Los partidarios de Narodnaya Volya defendieron y emplearon tácticas de terror individual, que tuvieron un efecto dañino sobre el movimiento obrero y campesino. La ideología del populismo liberal en los 80 y 90 fue expresada por Danielson, Borontsov, Krivenko, Yusakov, Mikhailovsky y otros. En los 80 y 90 los narodniks se convirtieron en portavoces de los intereses de los kulaks. El sistema de opiniones populistas es fundamentalmente hostil al marxismo. En filosofía, los narodniks eran idealistas, combinaban eclécticamente restos de los sistemas idealistas más coloridos, positivismo, anarquismo, neocantianismo, etc. Fueron partidarios del llamado método subjetivo en sociología, ver, ignoraron las condiciones del material. Vida de la sociedad, negó las leyes objetivas del desarrollo social, opuso una personalidad de pensamiento crítico al pueblo, retrató a las masas como una fuerza inerte en la historia, incapaz de creatividad independiente, etc. No entendieron el papel histórico del proletariado, vieron en él una desgracia histórica, mientras que el proletariado es la única clase que puede destruir el capitalismo y crear una sociedad socialista. La comunidad campesina, que los narodniks idealizaron como el embrión del socialismo, era de hecho una forma conveniente para encubrir el dominio kulak y un medio en manos del zarismo para récagu. Dar impuestos de los campesinos sobre el principio de responsabilidad mutua. Exponiendo el pseudo-socialismo populista, Lenin demostró que la crítica de los narodniks al capitalismo ruso era ilusoria y reaccionaria, ya que los propios narodniks tomaron la posición del capitalismo, solo que menos desarrollado, enredado por todos los lados por los restos de la servidumbre. La teoría y la práctica narodnik fueron el obstáculo más poderoso para el desarrollo y la difusión del socialismo científico genuino, para el crecimiento del movimiento obrero. La lucha contra el populismo fue la tarea vital y urgente de los marxistas rusos. Por tanto, el marxismo en Rusia no podría desarrollarse sin librar una lucha decisiva contra el populismo y sin lograr su completa derrota ideológica. El primer golpe a la ideología del populismo lo asestó Plejanov. Lenin finalmente sentó ideológicamente el terreno para la victoria del marxismo en Rusia. Pero incluso después de eso, Lenin cesó la lucha contra los grupos populistas repintados, los socialistas revolucionarios, los socialistas populares y otros, pero esta lucha ya estaba teniendo lugar en el momento en que Lenin creó el partido marxista. La lucha del partido contra los populistas a principios del siglo XX. Al mismo tiempo, fue una lucha contra la ideología reaccionaria pequeño-burguesa en su conjunto, que terminó con la derrota total de los grupos populistas como los peores enemigos del pueblo.